Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya no los veo, así que eso es mejor para la presentación. Voy a caminar. Soy gerente de ventas de Rotary Cross, Chile y Uruguay. Y Rotary Cross es parte del grupo Gran Visión. Nosotros somos 44 países con más de 600.000 puntos de venta. Y eso nos da un amplio espectro de qué es lo que va pasando en el mundo, y qué es lo que pasa en Chile, y qué es lo que pasa en Europa. Estamos en Estados Unidos hace un año, así es que podrán ver que en el fondo todo el conocimiento se va repartiendo. Categorías de negocio. Nosotros tenemos cuatro unidades de negocio donde vendemos armazones. Yo veo a otros usuarios acá, no sé si serán clientes, ojalá fueran clientes en el futuro. Tenemos armazones, tenemos anteojos de sol, tenemos audífonos y tenemos lentes de contacto. Dos de ellos son soluciones visuales, una auditiva y el otro es moda. Como verán, dentro de una misma tienda tenemos clientes totalmente distintos, que van a buscar cosas distintas y que la sensación que tienen que tener es diferente. Acá les hago un breve resumen de lo que hemos conversado en realidad todo el día y toda la mañana, que es cómo se están contactando hoy día las personas. WhatsApp, todo lo que es mensajería, ha ido por sobre todo lo que es Instagram, Facebook. En el fondo ha habido un cambio del relacional uno a uno con el relacional masivo. ¿Qué genera eso o qué nos proporciona? Finalmente es que hay menos fricción entre el cliente y la empresa o la marca. Y lo relacional de marca va desde el cliente a la marca en sí, a lo que nosotros traspasamos, a lo que nosotros queremos demostrar o les queremos brindar. ¿Qué quiere el cliente? Lo vimos en la mañana, simpleza. Quiere procesos fáciles, rápidos, no quiere estar en una evolución eterna. Hoy día les puedo contar que a nosotros sí nos pasa, si me quieren anular un anteojo óptico me va a costar. Pero estamos en proceso, porque estamos entendiendo que lo simple, lo rápido, y cuando hablamos de regalo del tiempo es no hacer perder tiempo, no es ahorrarle tiempo, sino que en todos los procesos sean más breves. Y entender las necesidades, que eso ya es recurrente y finalmente lo hacen todas las empresas y todas las marcas. ¿Cómo y dónde? En todos los puntos de contacto. Esto no es solo en la tienda, esto no es en e-commerce, esto no es en la página web. Finalmente, lo que es omnicanalidad nos permite decir, nosotros vamos a funcionar de esta manera y en todas partes. Y eso es la coherencia que nosotros tratamos de entregar y queremos entregar a nuestros clientes. Entonces, bajo tres conceptos importantes, vamos a ver inmediatez, relación 360 y oportunidad. Y oportunidad yo diría que es lo más importante, porque hoy día el cliente sí nos está gritando, sí nos está diciendo qué es lo que necesita, dónde está molesto, dónde requiere que nosotros pongamos los puntos de vista, o sea, los puntos de mejora. La inmediatez refiere el tiempo y en el fondo es que es todo ahora. Los que usan anteojos deben haber empezado con molestia visual, deben haber decidido ir al oftalmólogo unas tres semanas después, pero ser un mes puede ser más. Pedir la hora les puede haber tomado un mes. Y finalmente, cuando van a comprar la receta, lo quieren ahora, porque ya pasaron un proceso previo de incomodidad. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de optimizar al máximo. Y el desafío hoy es cumplir con las expectativas. Y lo que nos parece más importante es que cualquier promesa que nosotros hoy día estemos cumpliendo, o estemos generando, la debemos cumplir. Sí o sí. Porque finalmente es lo que nos da la base de marca. Estos son, yo les diría que los tres pilares más importantes que hemos desarrollado, que hemos ido implementando en Rotary Crowds, y a nivel internacional también, sobre todo el primero, para nosotros llegar a adaptarnos a este cambio, a este cambio de cliente. ¿Qué le pasa hoy día a nosotros? ¿Qué pasa hoy día en el proceso de venta? Si ustedes cotizan en diferentes ópticas, finalmente lo que les van a dar es un número, un valor, que yo no puedo desglosar qué servicio tengo, ni cuánto me cuesta el marco, ni cuánto me cuesta los cristales, ni los servicios asociados. Hoy día al entrar a Rotary Crowds, ustedes tienen en pantalla, pueden sacar unas fotos, si quieren, de la tienda, donde están los precios. Y eso es transparencia, honestidad y simpleza. Nosotros no vamos a ir a poner, ah, este costo es más 20.000, porque supuestamente tiene una mejora que no es perceptible. Todo lo que está dentro del protocolo, que es el segundo paso, en lo que es sondeo, son todos aquellos servicios y materiales que están asociados a la necesidad del cliente. Y en necesidad, hablamos del uno al uno nuevamente, de entender quién está comprándome. Si entró una mamá con dos hijos chicos y que los hijos se lo van a romper, necesita un material que sea más resistente. Si entró una persona que está en el computador todo el día, necesita que tenga un filtro, un filtro azul. Si es una persona que no le gusta cambiar su anteojo, un fotocromático, que si está dentro de una oficina, tiene un lente blanco y si sale, se transforma en un anteojo de sol. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros vamos generando lazos. Y la relación entre la necesidad que tiene y el vendedor es la que marca la diferencia. Y uno de los grandes cambios al implementar este proceso simple de venta, que es como que tuviéramos todo el listado de precios, es que la persona se vuelve, es simple poder entender qué es lo que le estoy ofreciendo. Finalmente, los aspectos, y lo último, que es a lo que me voy a referir más adelante, es cómo me contacto con el cliente. ¿Qué está diciendo el cliente hoy día? Hoy día ellos se quieren contactar con nosotros. Y lo que nosotros hemos hecho históricamente es planes de fidelización, mandarles descuentos, felicidades para el cumpleaños, gracias por comprar un Rotary Crowds, y etc. Y hoy día las personas, además de recibir eso, nos quieren contactar. Esas personas ya son clientes, yo ya los estoy fidelizando. Pero los que no son clientes y tienen dudas y quieren serlo, o están vitrineando en internet, también los tenemos que contactar. Entonces, ¿cuáles son los aspectos críticos de estos tres pilares que en el fondo hemos ido manejando? Uno es la consistencia y la claridad, donde estamos entregando un full transparencia en precio y servicio, donde estamos entregando un protocolo de venta con mejora continua. Nosotros nos vamos midiendo. Y ha sido lo más difícil desde la implementación. Capacitar a 500 personas en un sondeo que sea excelente o de gran calidad es difícil. Finalmente, todo esto termina en venta. Cuando yo convenzo, o consigo, o enamoro a este cliente, aumenta la conversión. Y es allá donde nosotros queremos ir. Este es un congreso retail. Y los procesos del back office, sobre todo en la tercera parte, tienen que estar alineados a lo que nosotros ofrecemos. Si yo, como marketing, vamos y programamos y decimos, la promesa va a ser, yo te devuelvo el producto, o sea, si no te gusta, te lo devuelvo en cinco días. Pongo la gráfica, pero resulta que en sistema y en el back office y en procesos no soy capaz de hacerlo, me va a generar un problema. Entonces, las promesas deben ser cumplidas. ¿Qué hicimos? Acá, CRM, Intercom y servicio al cliente. ¿Alguien conoce Intercom? ¿Alguien ha usado esto? Ya, yo les voy a contar qué es. Es un chat, un chatbot, que en el fondo nosotros lo implementamos en Facebook y lo implementamos en la página web. Y nos ha dado excelentes resultados. El servicio al cliente recibe llamados telefónicos, que son limitados durante el día. Y lo que hace este chat es conectarse con las personas que tienen dudas, tienen dudas de productos, tienen dudas de seguimiento de sus productos, tienen dudas de estatus, o de cómo usar un lente de contacto, o de qué marcas tengo, o si en una tienda X yo puedo encontrar cierto producto. Esto reventó. Tenemos 42.000 contactos en el fondo de usuarios, en Intercom, mensuales, de los cuales nosotros tenemos un seguimiento de 4.000 y una respuesta efectiva de 2.000. Esto es en Facebook. Y es en el fondo más allá, porque yo no sé si a todos les habrá pasado, pero en el minuto que las empresas ponen Facebook, tampoco hay un manejo de conflicto que nazca con la página. Entonces, realmente los clientes botan su ira o su molestia en la página y es difícil contenerlos también. Y esto nos ha ayudado mucho a cambiar, en el fondo, a dónde va el reclamo o cómo vamos siendo consistentes con lo que les estamos ofreciendo. En la página tenemos el comunícate con nosotros, cambiando un poco este concepto de contacto. Sino que en el fondo, si tú quieres hablarnos, nos puedes hablar a través de todas estas vías. Y Intercom es ese monito que está allá abajo, que si se meten a la página, ustedes pueden conversar. Tenemos robot del fin de semana y tenemos 50% humano y 50% robot para cubrir las respuestas. Y en el fondo, este es un ejemplo de lo que nosotros tenemos en la página. Está el ícono, tú pinchas, te saluda y no se lee mucho, pero en el fondo yo puedo preguntar, ¿dónde están mis recetas? Y te va haciendo un seguimiento de lo que tú necesitas. Te pide el root, te pide el mail y te vamos contactando. Ahí cambió, este es otro ejemplo. Acá en el fondo son diferentes ejemplos de lo que nosotros vamos haciendo. Yo diría que, para cerrar, lo más importante de esto es que hoy día estamos con la automatización. Intercom tiene un robot que nosotros hemos ido programando y que en el fondo, voy a poner el ejemplo optometría, nosotros tenemos medición visual en algunas tiendas y al poner medición visual, nosotros programamos que vaya a optometría. Después ponemos optometría o de qué manera puedo analizar mis ojos, etc. Nosotros estamos programando y estamos haciendo pruebas de cómo llevar a un lenguaje natural las respuestas del robot. Y para cerrar, en el fondo, lo que los invito a hacer es como a reformular todos los protocolos de atención que tenemos hoy día, que han ido cambiando con estos nuevos hábitos. Porque podemos tener un protocolo nuevo en e-commerce, en internet, pero finalmente, si no movilizamos lo que tenemos en la tienda, no vamos a ser consistentes. Uso de Intercom, que para nosotros ha sido un descubrimiento. Vamos a lanzar e-commerce como en un mes más, así que vamos a tener redondo la parte digital. Y alinear las áreas de servicio. Finalmente, todo lo que nosotros comercialmente queramos hacer o todo lo que vayamos analizando con el cliente, tiene que estar soportado por el área de supply chain, por el área de servicio, por el área de contabilidad, finanzas, etc. Entonces, en el fondo, el cambio no es solamente en la punta de lanza. El cambio es en el proceso completo. Y diría que ahí está el principal desafío que tenemos hoy día. Así que, gracias. Gracias.